Bien, amigo televidente, tenemos más información en desarrollo. Recordar a ustedes que según la fecha calendario, este próximo 4 de agosto, es decir, mañana finaliza ya el subsidio a los combustibles. Hablamos del diésel, de la gasolina super y también regular. A pesar de todo este panorama, recordemos que el Ejecutivo hizo una propuesta donde indicaban que ahora el subsidio será solamente para el diésel, ya no con 7 quetzales, sino con 5 quetzales. Es por eso que le informamos acerca de que la instancia de jefes de bloques se reunirá en horas de este mediodía para proponer que se conozca este jueves la ampliación del subsidio para el diésel. Así que ya nos contactamos con la periodista Karen Juárez para darnos todos los detalles acerca de esta importante reunión desde el Congreso de la República. Así que adelante, Karen Juárez, te escuchamos. Muy buenos días nuevamente. Así es, Lubianca, gracias. Así es que ya la Comisión Permanente, o en este caso la Junta Directiva, dado que ya ha iniciado el periodo ordinario, ha convocado a instancia de jefes de bloque para proponer que se conozca precisamente el día de mañana esta iniciativa de ley que se ha enviado por parte del Ejecutivo para ampliar el subsidio, pero como tú lo has indicado, ahora será únicamente para el diésel. Asimismo, también el monto ha cambiado porque actualmente el subsidio vigente para el diésel es de 7 quetzales, pero ahora será de 5 quetzales de acuerdo a la disponibilidad de fondos, según indicó el Ministerio de Energía y Minas. Lo que se sabe hasta el momento es que este será uno de los temas que se estará abordando en jefes de bloque porque ya el día de mañana estará finalizando este subsidio que aprobó el Congreso de la República hace dos meses y que ahora la propuesta es que se amplíe por dos meses más. Es importante mencionar que el día de ayer se anunció o se dio lectura durante la sesión ordinaria esta iniciativa de ley y la cual pasó a la Comisión de Finanzas, quien se encuentra analizándola y por supuesto dará un dictamen para que se conozca el día de mañana esta iniciativa de ley. Asimismo, es importante mencionar que desde la Secretaría Presidencial se ha instado al Congreso de la República para que se conozca y se apruebe antes de finalizar el plazo, porque de lo contrario, para el 5 de agosto el diésel tendrá este incremento de no solo los 7 quetzales, sino en total los 5 quetzales que se están proponiendo para la ampliación de este subsidio Lubianca. De por sí, ya la gasolina regular y súper regresará a sus precios normales a partir del 5 de agosto, dado que no están incluidos para este subsidio. Gracias Karen Juárez, estaremos muy pendientes, pero también nos gustaría conocer más o menos cuándo podría ser conocido por el Pleno y también con respecto a tu experiencia en estos procedimientos, cuándo podría modificarse, aprobarse o improbarse en este caso. De proponerse en instancia de jefes de bloques, se estaría conociendo el día de mañana para la reunión que se tiene programada, aunque es importante mencionar que para este jueves se tiene previsto que se den o se lleven a cabo las interpelaciones que están en lista, tanto del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, como del ministro de Salud, Francisco Coma, así mismo el ministro de Comunicaciones. Así es que habría que ver cuál será la propuesta que estará dando a conocer la Junta Directiva en esta instancia de jefes de bloque, porque sí se tendría que conocer para este jueves, o bien antes de finalizar la semana. Puede ser que propongan una sesión ordinaria para este viernes. De ser así, se podría estar conociendo este viernes ya esta iniciativa de ley para la ampliación del subsidio al diésel. ¿Qué se espera? Y es que se pueda conocer de urgencia nacional, o que sea por medio de tres lecturas. De ser por medio de tres lecturas, se tendría que estar convocando a tres sesiones extraordinarias en total para que se lleve a cabo esta aprobación. Sin embargo, como se ha observado con anterioridad, estos subsidios se han aprobado de urgencia nacional. Así es que este podría ser uno de los casos. Gracias, Karen Juárez. Estaremos muy pendientes. Gracias por este panorama desde el Congreso de la República. Recuerde que actualmente los precios de las gasolinas rondan entre los 33,2 quetzales y también 31,77, mientras que el diésel oscila entre 29,78 quetzales. Recordemos que durante las últimas semanas la tendencia ha sido a la baja y para este martes se pretende o se prevé más bien una disminución en el costo de los carburantes. Así que estaremos muy pendientes, no solamente desde el Congreso de la República, sino también, como lo mencionaba, con la tendencia a la baja a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!